Música Buenas, mi nombre es Angie Marisol Rey Espinosa, estoy en noveno grado y estudio en el Centro de Educación Básica de Inicio de Rea. Música Música Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, no sé si... Música Yo soy de séptimo grado, soy del Colegio Centro de Educación Básica de Inicio de Herrera y yo voy a cantar la canción que se llama Flores de Mime Música 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 A la orilla del río verbena de Maramé, Flores de Mime, está, está, sembrando Música A safranita me la verbena de Maramé, Flores de Mime En otro lugar la luna se ve así, en tu sabor yo... Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Leonel Martínez González, soy del noveno grado, mi instituto es Junicio de Herrera y voy a cantarles la canción de Fiderito Tan limpio que andaba, que ayer me dundé, buscando a Pitero, todo me glodé. Cójanlo, cójanlo, ahí se metió, que no se me vaya ese hermoso Pitero. Se metió en el monte, lo buscó con luz, y sale Pitero diciendo, ay Jesús, Pitero está gordo, alivio de mares, y salen diez pesos de naja tamales. Un chucan pirana, un chucan fantasía, agarren lo duro de la rabadía, un chucan pirana, un chucan fantasía. Me enamoré de tu color a café. Esta es la receta de la yuca con chicharrón. La yuca con chicharrón es una comida muy popular en Honduras, y comida por... Diferentes personas de los departamentos de nuestro país. Y la yuca con chicharrón contiene trozos de yuca hervida o frita, y trozos de piel de cerdo, y al creerse quedan muy pujitos. Profe, esta es la receta de yuca yuca con chicharrón. La más hermosa y orgullosa estoy de ti, pinta es la nostalgia. Y el paseo por tu casa, me tiraste un limón, el limón cae en el suelo, y zumbo mi corazón. ¡Esta es mi tierra, papá! ¡Esta es mi tierra, papá!